El Papa Francisco alertó este jueves contra la religión del espectáculo y de los fuegos artificiales, esa que siempre está buscando cosas nuevas, revelaciones y mensajes. En el sermón de su misa privada matutina, en la capilla de su residencia vaticana, la Casa Santa Marta, el pontífice precisó que esas búsquedas fuera del mensaje cristiano iluminan por un momento pero luego no permanecen porque no hay crecimiento, no hay luz, no hay nada. Insistió en la necesidad de custodiar la esperanza con paciencia en medio de las dificultades del propio trabajo y de los sufrimientos. Por eso llamó a los fieles a preguntarse si tienen esperanza o siguen adelante como pueden, si saben discernir lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña, la mansa luz del Espíritu Santo, de la luminosidad de esta cosa artificial. Notimex.